Los mejores materiales pedagógicos gratuitos apoyan nuestra ruta hacia la excelencia educativa. Diseñamos una política de materiales pedagógicos gratuitos para nuestros maestros y estudiantes colombianos, adaptando al contexto educativo de nuestro país. Tres de las mejores propuestas pedagógicas en lenguaje y matemáticas en el mundo. Canadá, Singapur y Chile. Con Descubre Matemáticas, nuestros niños y niñas aprenderán matemáticas con el método Singapur. A partir del uso de material didáctico o del entorno, utilizando material concreto, pictórico y simbólico para la resolución de problemas. Lenguaje entre textos. Se enfoca en que nuestros niños puedan leer y escribir entendiendo lo que escriben. ¿Para qué lo escriben? ¿Para quién? Y especialmente, ¿cuál es la mejor manera de escribirlo para que otro lo lea? Con las guías de matemáticas de PREST, con situaciones cotidianas, como un cuento, los niños buscarán tesoros y recogerán monedas. Así pueden resolver situaciones matemáticas, en este caso contando. Son los mejores materiales pedagógicos porque... Están adecuados a la vanguardia de la educación en el mundo. Se han diseñado para complementar la enseñanza y el aprendizaje. Serán apoyo para obtener los mejores resultados dentro y fuera del colegio. Estamos cumpliendo a nuestros niños y niñas de Colombia, invirtiendo más de 70 mil millones de pesos en estos textos, para lograr que nuestra generación de la paz reciba la educación que se merece.